... Estábamos llegando y bueno, como ya te digo, estábamos llegando y justo veíamos ya las vías y como siempre nos levantamos, como normalmente ya como me levanto y estábamos esperando pues que para que parara, pero justo cuando iba a parar pues como que se ha frenado demasiado fuerte y enseguida un choque con las luces apagadas y ya la gente en el suelo y todo, pero que pasa, que pasa y ayudando el uno al otro ¡Gracias!